Bajert 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 significa destino Aquel destino que Dios tiene preparado para todos nosotros Jacob No sé todo lo que te pasa Dibora, una persona se me murió en los brazos y yo no pude hacer nada porque no soy médico A todos nos atravesó la AMIA No solo a vos ¿A qué le tenés miedo, Benjamín? No tengo miedo El miedo no existe Solo es una trampa para despistarnos ¿Hace mucho que dejaste de creer? No No tengo miedo 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 Gracias por ver el video.